Apoya en el quicio, me la manse mira Miraba encenderse en la noche de mayo Pasaban los hombres y yo sonría Hasta que en mi puerta parase el caballo Cerrame las candelas y yo Daría hacia el rey Ahí ven y váyame mi labio Que yo fuego te daré Para hacer caballo Se alumbran de ti Y fueron tus ojos Los verdes luces de mayo y abril Verdes como la albahaca Verdes como el trigo verde Y el verde verde limón Como verde verde Un brillo de faca Que son clavo ahí En mi corazón A mí ya no hay sol En los suelos ni luna Y no hay más que unos ojos Que en mi día son Verdes como el trigo verde Verdes como el trigo verde Vivo desde el cuarto desperta del día Y sonar el alba en la torre en la vela Dejaste en mis brazos cuando amanecía Y en mi boca un gusto A menta y canela Cerrada Ya para un vestido Yo te quiero regalar Ya te di esto cumplido No me tienes que ganar Para hacer caballo Te fuiste de mí Y nunca otra noche Ha fallado demasiado Yo he vuelto a vivir Ojo verde Verdes como la albahaca Ojo verde Verdes como la albahaca Y ahora todo Ojo verde Verdes como la albahaca Otra vez Ojo verde Verdes como la albahaca Y la urtina Ojo verde Verdes como la albahaca Y yo he bu quemado Oh Verdes como la albahaca Y yo me voy a ir así que todo el mundo esté así y diciendo lo mismo conmigo Verde, verde como la parte de tu amor Verde como el frigo, verde Y al verde, verde, y al verde, verde Verde, verde, verde Oh, verde, verde como la alba cayó Verde, verde como la alba Verde, verde como la alba Aplausos